Es un trabajo que venimos haciendo desde el 2016, en donde la mesa pedagógica quedó a cargo de la jefatura de gabinete y empezamos en lo que es la actualización del diseño curricular de nivel primario y hoy se hace la presentación del preliminar de las áreas especiales. Y esto también va a ir a consulta, como el año pasado fue las áreas troncales. Es un trabajo colaborativo, de construcción colectiva, con los sindicatos que conforman la mesa, UDA, SADOP, UDPM, SIDEP. Hemos trabajado con representantes de sus sindicatos, con docentes propuestos por el gobierno educativo. Es decir, hay una construcción por primera vez desde abajo hacia arriba. Esto, para que se entienda, es como unificar un poco criterios y diagramar lo que va a ser el material que va a disponer o va a enseñar cada docente a partir del año que viene, no sé, hasta que se apruebe. Hay procesos administrativos que debemos cumplir, lógicamente, y por ahí destacar esto que decías, que no suelo unificar criterios, sino también tiene que ver con que por primera vez un currículum es hecho por los docentes y estaban en actividad, digamos. Siempre los currículums fueron desarrollados en escritorios, por especialistas y se aplicaba. Nuestro currículum tiene 20 años, digamos, y dio bastante respuesta a lo que eran las demandas de entonces, pero hoy necesitamos un currículum como este, actualizado, con educación emocional, atravesados por las TIC, con las ESI, educación vial. Es decir, bastante completo y la verdad que coordinado y trabajado por diferentes estamentos de acá, de la provincia. ¿Qué influye o qué parte va a tener de ese currículum, o tiene mucho que ver, lo que son las tecnologías actuales, los nuevos comportamientos que muestran los jóvenes que sabemos que no son los mismos de años anteriores? Exactamente, no podemos, imagínense que 20 años tiene nuestro currículum y nosotros no podemos hablar de la misma educación de 5 años atrás. Así que está totalmente atravesado por las TIC, se contempla la robótica, la ESI, como decía, es un currículum bien completo que tiene la verdad que no solo la participación de educación, sino ha recibido aporte de diferentes sectores y lo importante es que fue trabajado por docentes. Y ahora nosotros hacemos la presentación formal a la Ministro de Educación. Bueno, ya se ha hecho con otras materias, otras áreas, ahora le corresponde a las que mencionabas. ¿Y falta alguna más después? No, se hicieron las troncales, que son matemática, lengua, ciencias naturales, ciencias sociales. Ahora las áreas especiales que va a ir a consulta, van a estar desde hoy disponibles los links para que puedan entrar los docentes que quieran aportar. Y además también se va a llevar adelante el proceso de consulta institucional. Van a haber dos jornadas en los docentes, van a poder trabajar en las escuelas, y una vez eso hacemos el documento edificado y se presenta en el Ministerio.